Hola amigos de Ciudad de Mascotas.com Hoy venimos con una referencia especial para los gatitos que necesitan bajar de peso Esta es la línea Metabolite Hits Una línea super premium que nos ofrece un alimento con un 88% de efectividad en la reducción de peso de tu gatito Lo hace de la manera adecuada, ya que el índice no debe ser tan rápido, pero debe ser constante Es importante que tengamos presente cuál es la ración de acuerdo al peso ideal Y este alimento podemos utilizarlo para mantener también el peso No sirve no solamente para bajarlo, sino que luego se lo podemos seguir dando Ya cuando llegue a ese peso ideal, para prevenir que él vuelva a ganar peso fácilmente Viene con proteínas de alta digestión, viene también con una fibra adecuada para generar sensación de saciedad Y con una suplementación ideal en omegas y antioxidantes Para que garanticemos que la nutrición de nuestra mascota está en las mejores manos Comunícate con nosotros y encuentra esta y todas las referencias disponibles de Hits